La nueva constitución establece un estado plurinacional, doble sistema de justicia, incluyendo la Corte Suprema, autonomías, autogobierno, restitución de tierra. Lo del estado plurinacional no existe en Europa, donde hay fuertes regionalismos, sino solamente en Ecuador y Bolivia, y ahora sería Chile. ¿Qué es una nación? Lo hemos dicho otras veces. Una nación es un grupo de personas que en un territorio determinado tienen una cultura y tienen una historia común, y lo más importante, desean tener un futuro común, un futuro juntos. Eso es una nación. La plurinacionalidad, ¿qué significa? Significa entonces algo obvio. Se trata de un grupo de personas que no desean estar junto a otras, las de la otra nación, que desean tener un futuro distinto a los de la otra nación, léase los chilenos. Como usted comprenderá, no es posible negar a una nación que no tenga un estado. Una nación necesariamente en algún momento va a querer tener su propio estado, es normal. Y no es posible negar a un estado, usted lo comprenderá, su independencia, basado entre otras razones por la autodeterminación de los pueblos. La plurinacionalidad lleva, yo diría casi irremediablemente, a la independencia. Podrá no ser ahora, pero sí en 10 o 20 años. Son pocos para un asunto de esta envergadura. Es más, creo que nadie que crea la plurinacionalidad debiera racionalmente oponerse a la independencia de la Araucanía. Desde un punto de vista fáctico, el texto constitucional habla de devolver las tierras, principalmente aquellas tierras que tienen título de merced. Hoy, unas 424 mil personas estarían viviendo en lugares que habría que devolver. Y ahí estaría, por ejemplo, el 56% de los habitantes de Panguipulli, el 29% de los de Temuco, el 48% de los de Tirúa, el 50% o casi todo Licanray, el 31% de los de Villarrica. Ay, se me olvidaba. El 56% de los habitantes de Pucón.